Aquí vamos a hacer unas mermeladas para comer con tostadas, de fresas y pues para eso vamos a estar utilizando estos más o menos como una libra de fresas y le vamos a poner cuánto de azúcar? Cuatro cucharadas porque la queremos más natural, no nos gusta así tan empalagosa y le vamos a poner casi la mitad de un limón y un poquito menos porque para esa cantidad de fresas pues le vamos a poner menos de la mitad de un limón y ahorita lo que vamos a hacer es picar la fresa en trocitos pequeños. Vaya ahorita ya le quitamos las hojas a todas y pues nos salió como muy poquito porque había unas fresitas que tenían como una parte así como medio podrida o aguada, entonces pues nos salió un poquito. Entonces le vamos a poner nada más tres cucharadas de azúcar y ahorita lo vamos a partir en trocitos. ¡Suscríbete! 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 Ahorita ya tenemos las fresas partidas y le vamos a agregar el limón. Si, lo prefierta. Para que no se vayan los... grumitos. ya y 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 bueno al final siempre le echamos las cuatro cucharadas esperemos que no quede tan demasiado dulce porque no lo queremos tan dulce y 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 a fuego medio y 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 así que nos quedó y pues ahí tenemos el pan ya tostadito qué rico y saben que si nos quedó este como que como que algo dulce no como lo queríamos porque no lo queríamos tan dulce porque como miren se hizo bien poquito entonces si tenía que ser quizás dos cucharadas de azúcar bueno para nuestro gusto pero la verdad está riquísima porque primera vez que la que la preparamos y pues ya vieron mi hijo me ayudó pero pues sí para hacer primera vez nos quedó súper bien está demasiado rica y pues así así la vamos a comer con tostadas de pan ya probarlo no me decís qué tal está qué tal está está muy rica si a él le gusta pues ya con eso basta quedó tan rico que hasta yo me animé a comer unas tostaditas así y ahí con mi cafecito bueno amigos espero les haya gustado este vídeo haciendo mermelada aquí con mi hijo y adiós mi amor adiós adiós amigos cuídense mucho bendiciones miren esto se ve riquísimo nos vemos en otro vídeo amigos cuídense adiós